buenos días señor me dijeron que aquí están haciendo una competencia de belleza quería saber si podía participar y que me digan cuáles son las requisitos que necesitamos cómo la boca bonita ay sí gracias y los dientes bonito ok está bien que me quiten pero si estoy protegida del cob y que me lo quite ok yo me lo quito ok dientes bonitos y sonrisa bonita esta soy yo les gusta mira mi bien que bonito